¿Quieres saber de dónde demonios salió la caja X? Estás en el lugar correcto. Yo me presento, soy el Jorge, y en esta ocasión vamos a repasar los inicios del Xbox como consola de videojuegos. Sin más que decir, pongamos la carrita para empezar con esto. Para comenzar con esta historia nos tenemos que remontar hasta 1993. ¿Pero por qué este año, Jorge? ¡Cállate, we, turma! Se escucha. Fue en ese año cuando Microsoft decidió que su próximo sistema operativo, Windows 95, tomaría un camino para facilitar el desarrollo de videojuegos. Camino que la compañía sentía muy arriesgado tomar en ese entonces. Fue que para eso Microsoft desarrolló DirectX, un conjunto de APIs que vienen siendo interfaces de programación de aplicaciones que hacían más práctico el desarrollo de videojuegos. Pero fue hasta 1995 cuando la compañía lanzó, así les aventó en la cara un kit de desarrollo de juegos para el sistema ventanas. O Windows, pues. Pero tristemente los desarrolladores no se veían interesados. Dejen su respectivo F en el chat. Microsoft cayó en depresión. Y hasta 1996 fue cuando abrió los ojos. Y asumió que si quería ser parte del mundo de los videojuegos, debía entrar con todo el... Así que hicieron presentaciones de actividades para dar a lucir el DirectX. Y por fin los desarrolladores se interesaron. Así, sí, sí, a huevo, sí, 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 a huevo. Empezaban a salir y salir juegos para la PC de Microsoft y parecía que era una clara victoria, pero... Ja, ja, solo parecía. Fue en ese instante cuando PlayStation entró al mercado de los videojuegos. Arrasó con todo lo que se le puso enfrente. Le robó usuarios de PC a Microsoft. Parecía que era el final del sueño. Pero no, Microsoft les surgió una idea. Una idea que obtuvo al suscribirse a mi canal. Suscribirse a mi canal da poder. Comprobado. Bueno, eso no pasó. Lo que pasó es que tuvieron la idea de hacer su propia consola de videojuegos casera. Por más arriesgado que fuera. Fue cuando él sacro santo Bill Gates, en ese entonces CEO de Microsoft, tomó la iniciativa de crear la consola. Fue ahí cuando la compañía le brindó dos grupos de cuatro ingenieros cada uno para crear una consola basada en el sistema DirectX. Pero los equipos se dividieron. Uno quería crear una consola que en realidad fuera una PC disfrazada y el otro quería hacer una consola más parecida a las de mercado. Dato, los modelos iniciales de la consola fueron muy, muy parecidos al Dreamcast. Casi copiones, casco. Así se concibió la DirectX Box. Pinche nombre ojete, güey. La prensa creía que sea un fracaso total. Así como la última consola gringa, la Atari Jaguar. Grrrr. Que recibió tremendo humillada por parte de PlayStation, Nintendo 64 y la Sega Saturn. Pinches mamadas, güey. En resumen, malditos japos. Todos creían que era una locura intentar competir con las mentes japos, güey. Y aún más por parte de Microsoft, ya que ellos se dedicaban puramente a software y nunca habían entrado a hardware y tal como una consola menos. Pero Microsoft dijo, pues no, mi cielo. Yo confío en el potencial de mi consola y no van a arruinar mis planes, estúpidas. Estúpida. No vas a arruinar mis planes. Pero aún así, con el culo en la mano, Microsoft se intentó asociar con Sony, con Nintendo, con Sega para crear una consola de conjunto. Pero todos le dijeron... No, ni merga. Además de que luego el Bill Gattus se puso en modo mamona, güey. Ya que descubrió que la consola no estaría basada en el Ventanas. Y casi cancelaba el desarrollo del Coraje. Pero su equipo logró convencerlo y dijo, eh, güey, vamos por unas chelas y nos suscribimos al canal del Jorge. Guiño, guiño. Y digo, vamos a continuar con el proyecto y siguió el proyecto. La PC disfrazada fue la elegida. Ya que era la que más le gustaba al fundador de Microsoft. Se le empezaron a añadir características. Escuchan música mientras juegas, los gatillos analógicos del control, un procesador Intel Pentium 3, que se obtuvo de un acuerdo con Intel y Nvidia. Pinches envidiosos. Baram. Se le añade un puerto DVD, un puerto Ethernet, un disco duro interno, lo que le hacía padecerse cada vez más a una PC. No fue hasta el 10 de marzo de 2000 cuando por medio de un comunicado que se confirmaba el desarrollo de este proyecto, dándole ya un nombre oficial, y el que todos amamos y conocemos, la caja X o la Xbox si eres muy vintage. Pero fue hasta el 15 de noviembre de 2001 cuando esta consola dio a luz al mercado. Vio la luz en el mercado. Y aunque tuvo una campaña de publicidad bastante mediocre, y no tuvo ningún juegazo en su lanzamiento, logró de alguna manera quedarse con su porción del mercado, mayormente gringo. En su lanzamiento contó con las siguientes capacidades. Una arquitectura basada en X86, no voy a decir 86 en inglés, con un procesador de 32 bits basado en el Pentium 3. Una velocidad de 733 MHz con 64 MB de RAM. Ja, ja, cosita. A una velocidad de 200 MHz, junto con un disco duro de 8 GB. Y posteriormente, en modelos posteriores, valga la redundancia, de 10 GB. Con todo esto y con la ayuda de juegos como Halo, fue que la consola logró 24 millones de copias a nivel mundial, que para ser una consola nueva era un putazo. Para luego ser descontinuada en 2008 y en 2010 su servicio en línea, Xbox Live. Esta consola fue reemplazada por la altísima sacrosanta bendita Xbox 360, y lo demás es historia. Y esta fue la historia de la caja X, fin. Espero te haya encantado y si fue así agradecería demasiado que te suscribieras y apoyaras con un potente like. Ahí estarán saliendo videos que te recomiendo mucho porque yo los hice. Y sin más que decir, yo soy el Jorge. Me despido. Y hasta un próximo video. Chau, guay carnal. Chau, guay carnal.